Dos jóvenes resultaron heridos de balas por personas hasta el momento desconocidas en medio de un conflicto originado en un supuesto punto de venta y distribución de drogas que está ubicado en el sector matadero del municipio de Salcedo. Se trata de José Ricardo Morel Baez, alias Galán, de 32 años, y Rafelina de la Cruz, de 18, quienes reciben atenciones médicas en el Hospital Público Pascasio Toribio Piantini. El informe policial establece que los lesionados fueron sorprendidos por dos personas encapuchadas que sin mediar palabras dispararon en su contra. Las autoridades que investigan este hecho recolectaron en el lugar tres casquillos calibre 9 milímetro y dos proyectiles mutilados. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.